Bien, vamos a conversar ahora con el economista Bernardo Fontaine, que, a ver, recuerden ustedes, años atrás se encabezara y constituyera una suerte de campaña de movimiento nacional llamado Reforma a la Reforma, cuando se debatía la reforma tributaria del gobierno de Bachelet. Ahora ha estado ahí interactuando en las controversias varias a través de sus redes y de otras intervenciones a propósito de las propuestas para cambiar el sistema de FP, para nacionalizar los fondos de pensiones, y vamos a conversar de él sobre este y otros temas. Bernardo, buenos días. Hola, muy buenos días, Mauricio, muy buenos días, Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. La información más fresca que tenemos es la variación del IPC, Bernardo, 0% en abril, ¿merece algún comentario desesperable o da cuenta, qué sé yo, de alguna situación de demanda también disminuida en estos tiempos difíciles? No, totalmente, da cuenta de esta paralización, de que la economía ha entrado en coma, por así decirlo, ¿no es cierto?, para poder protegernos del coronavirus. Es una buena noticia que no sube la UEF, no sube las deudas hipotecarias, pero es una mala noticia en el sentido de que debe traer una economía económica. Ya, bueno, hay varios temas, y lo más candente de estos días ha sido el episodio del reparto de dividendos en las empresas que se habían acogido, o al menos algunas de sus filiales, a la Ley de Protección del Empleo. Casos en Cossud, específicamente las situaciones de París y de Johnson que se acogieron a esa ley. Y, pese a que ahora Sencosud revierte esa decisión y pretende restituir los fondos que se habían alcanzado a cobrar del Seguro de Santilla, ¿cómo ves esta historia? Mira, yo creo que lo que hizo Sencosud uno lo ve muy mal, ¿no es cierto?, y se siente como un abuso. Pero muchas veces la economía es difícil de entender, muchas veces lo que sentimos de guata no es lo adecuado. Y a mí me parece que, más allá del caso de Sencosud, que no tiene sentido defenderlo, lo malo es haber hecho de un caso, a partir de este caso, o de un solo caso, haber aprobado una ley que es discriminatoria y equivocada. ¿Por qué? A ver. Porque, mira, hagamos un doble clic. Porque cuando uno, muchas veces uno primero, digamos, la reacción estomacal, evidentemente, es que esto de repartir dividendos para una empresa que está paralizada y que sus trabajadores están recibiendo beneficios del fondo de Seguro de Santilla, inaceptables. Pero uno tiene que hacerle un doble clic para entender para qué se usan los dividendos, de dónde vienen, y qué le pasa a la economía, ¿no es cierto?, si es que uno empieza a paralizar transacciones, porque en la economía son cadenas de transacciones, de compras, de ventas, de pagos, ¿no es cierto? Y si uno le cierra una llave, eso afecta no solo al dueño de la empresa o a los que están ahí mismos, que por supuesto eso no es lo más relevante, sino que afecta a la economía como un todo. Entonces, resulta que, ¿qué pasa, digo yo, con la ley que se aprobó ayer, entiendo yo, o anteayer, con los casos concretos, prácticos? O sea, por ejemplo... Hablamos ahora de la ley corta que va a impedir el reparto de dividendos para las empresas que se acojan a la protección del empleo. Exacto. A esa ley que refiero. Y vuelvo a decir que uno, claro, estomacalmente dice, oye, la grande empresa, pero la ley es para toda la sociedad anónima. Y hay sociedades anónimas pymes, hay sociedades anónimas intermedias, hay medianas, hay grandes, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, el 30 de abril hay que pagar impuestos. Entonces, bueno, muchísimos empresarios retiran plata de su empresa para pagar impuestos. Bueno, si no hubieran podido retirar plata el 30 de abril de esta ley, ya se dirigirá de ahora en adelante, pero en fin, hagamos la suposición, bueno, no habían podido pagar impuestos. ¿Qué pasa si una empresa o un empresario, digamos, un socio, tiene deudas personales o deudas en otros negocios que puede pagar con ese dividendo? Entonces, no hay que pensar que el dividendo es una bolsa de billetes que uno se lleva, digamos, a la caja fuerte o lo mete bajo del colchón. ¿Qué pasa con aquellos empresarios medianos, pequeños, que su ingreso es el dividendo? La diferencia se hace, yo creo que nadie ha cuestionado eso, aquí lo hemos hecho ver muchas veces que hay otros beneficiarios del dividendo que son incluso los fondos de pensiones. Ya, pero es que ahí no hay discusión. Está en el caso de los fondos de pensiones, está en el caso de los accionistas minoritarios. Ya, pero es que la discusión no está en ellos, sino que la discusión está en que los socios controladores, los dueños, las familias millonarias que controlan los principales grupos económicos del país, ellos se embolsan el dividendo. Pero no solo ellos, o sea, y en ese caso entonces, claro, el problema que tiene este mobricio es cuando uno, yo lo entiendo perfectamente y comparto ese sentimiento, pero uno tiene que hacer políticas públicas y tiene que hacer leyes que no sean discriminatorias, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre es que en el caso, primero, la ley, como te digo, que se aprobó el Congreso, no distingue el tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Y no distingue si el dueño es rico o no es rico, si tiene otro ingreso o no tiene otro ingreso. Perdón, ¿debió haber hecho ese distinto? No, 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 a mi juicio no, porque es imposible. Sería discriminatorio ese tipo. Claro, es discriminatorio y entonces, pero así todo, la ley es discriminatoria porque solamente afecta a las sociedades anónimas. Bueno, pero que si es por eso... Si se puede tener al lado una sociedad de otro tipo, que puede ser una limitada o en muchos otros tipos de sociedades, con un empresario más codicioso y más malo y que se lleva el viviendo que quiere. Entonces, es una ley más... Si es por eso, hay otras leyes que por definición son discriminatorias, como por ejemplo el Código Tributario. El Código Tributario castiga más a los que más tienen y favorece o deja exentos a los que menos tienen. El IVA, por ejemplo, ya no puede ser más discriminatorio. Castiga proporcionalmente mucho más a los más pobres, incluso a los que menos ingresos tienen. No, pero ojo, sin entrar a eso, que es otro tema, pero aquí estamos hablando de una discriminación entre personas que tienen la misma situación. Es muy distinto en el tema de los impuestos, donde tú tienes tasas distintas según el nivel de ingresos, pero para todos los que tienen cierto ingreso tienen la misma tasa. Ya, pero aquí también hay distintas situaciones. Esto es como si tú dijeras, mira, los que tienen sociedad anónima tienen un impuesto, los que tienen sociedades limitadas tienen otro impuesto. ¿Y a pito de qué? Ya, pero estamos claros que la ley está como está. Entonces, sobre esa base, ¿qué pasó? Entonces, ahora, perdona, Mirna, perdona. Es que para avanzar, digamos, porque no nos quedemos en una cosa tan técnica, porque la gente también se enreda y nos enredamos todos. Y lo que queremos entender es lo siguiente. Dada la situación actual de lo que ha pasado con Sencosud, Sencosud echó para atrás. ¿Por qué echó para atrás? Porque uno tendría que esperar, así como dice la propia Ministra del Trabajo, que en realidad no tenían tanta necesidad, ¿no es cierto?, de echar mano a esta ley, tanto así que echa para atrás. Pero, y aquí viene la pregunta que mucha gente se está haciendo, ¿no será que lo que venga después, si es que esta crisis permanece, y no la tenemos resuelta en el corto plazo, ¿no será que van a venir despidos? ¿Cómo le temes a eso? Eso es imposible saber en el caso preciso de... No, pero en general... ...de sus filiales, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no...? Sí, en general, sí, en general, esta ley lo que busca es proteger el empleo, ¿no es cierto?, lo que busca es que en situaciones de empresas que no tienen ingresos, que no tienen plata, ¿no es cierto?, no pueden pagar sueldo, y la única alternativa, por muy dolorosa, y muchos sin querer, no sé, sin quererlo, ¿no es cierto?, no hay que pensar que la empresa, obviamente que preferirían seguir vendiendo y seguir trabajando, ¿no?, y seguir conservando sus trabajadores, se ven obligados, ¿no es cierto?, a despedir gente, y esto es una forma de postergar esa decisión al menos. Obviamente si uno le pone muchas trabas a que los empleados se puedan acoger al Fondo de Sesantía, evidentemente eso puede generar mayores despidos. Bernardo, pero te hago una pregunta... Sí, perdón. Pero por eso yo te insisto, que esto, digamos, a mí me parece que está mal pensado, yo entiendo la sensibilidad y la comparto, pero está mal pensado, y está mal pensado además porque en el caso del Fondo de Sesantía, la empresa no recibe un peso, son los trabajadores los que reciben. ¿Pero qué es lo que está mal pensado? Sería muy distinto... ¿Qué es lo que está mal pensado? Sería muy distinto si aquí hubiera habido préstamos del Estado, incluso garantías del Estado. Uno ahí podría decir, bueno, el Estado tiene que asegurarse que la empresa le va a pagar de vuelta, y por supuesto tendría que restringir el dividendo. Lo que está mal pensado es que todo... es legislar en base a la idea absurda de que todas las empresas son Sencosud, y que toda la sociedad anónima son Sencosud, y establecer una discriminación odiosa entre un tipo de empresa y otra. Según como sea mi estructura legal de la empresa, suponiendo que fuera mi... que yo tuviera este caso, que no lo estoy, tendría, digamos, posibilidad de repartir viviendo o no. Y tiene que haber leyes parejas, esto no es un país bananero, no se puede discriminar. Conversamos con el economista Bernardo Fonten. Bernardo, hay, a propósito de lo que mencionabas, la capacidad fiscal o eventuales préstamos, ¿no es cierto?, del Estado. ¿Está en discusión esa capacidad fiscal? ¿Hay una demanda por que el fisco haga más? Incluso se argumenta, desde economistas de la oposición, que hay posibilidades de mayor endeudamiento fiscal, etc. Pero el gobierno defiende ahí la contención en el gasto y habla de responsabilidad y de cuidar el presupuesto de la nación. ¿Hay o no mayor posibilidad? Y en ese marco, hay, por ejemplo, la posibilidad de que el fisco no solo prestara plata, tasas blandas, en fin, sino que incluso capitalizara a empresas, incluso de las grandes, como en otros países, tipo Latam, haciéndose de una parte de la propiedad de la empresa, pensando en que además en un futuro de unos pocos años podría reprivatizar esa parte de la propiedad con buenas ganancias cuando esas empresas se hayan revalorizado. Algo así incluso planteó ayer el economista Pablo Correa, que es vicepresidente del Banco Estado, que asesoró al gobierno de Piñera 1, en fin, que está en ese lado, ¿no es cierto?, y que está abriéndose a la posibilidad, por ejemplo, de discutir eso. Mira, yo creo que hay varias preguntas, y Mauricio, primero, sí, yo creo que efectivamente puede haber una capacidad de mayor ayuda, porque estamos en una crisis demasiado, demasiado grande, cuya, como decía Mirna, no sabemos cuánto va a durar y cuán profunda va a ser. También es una decisión bien difícil, ¿no es cierto?, porque no sería razonable que el Ministro de Hacienda hoy día quemara todo lo que tiene, digamos, ¿no es cierto?, y si después la crisis sale más larga y más profunda, no queda nada. Así que hay una tremenda decisión ahí entre cuánto gastar ahora y cuánto gastar a futuro, dentro que efectivamente, igual estamos gastando como país en guerra, digamos, ¿no es cierto?, en el sentido que va a haber generado un fiscal gigante. Bueno, pero en el tema de las empresas que tú decías, yo creo que el gobierno se equivocó medio a medio en separar, y los políticos también cayeron en un error, que es pensar que el tamaño de la empresa por su venta define la capacidad de resistir el tsunami, la paralización por el coronavirus, ¿no es cierto?, y yo creo que eso no es así, o sea, evidentemente no es así, tenemos el caso de LAN, que es una tremenda empresa que está paralizada, está, como todos sabemos, a punto de quebrar, y que al lado hay otras pymes, y otras empresas medianas, etcétera, etcétera, esto no tiene nada que ver con el tamaño de la venta de la empresa, y eso produce mucha injusticia, y mucha discriminación, como podemos conversar después. Entonces, en el caso de las empresas grandes, que es lo que falta, digamos, en el paquete, yo creo que hay que acogerse al mismo sistema que tiene el resto de las empresas, una garantía estatal para préstamos nuevos, préstamos que tienen que pagarse primero que los demás préstamos, para que el Estado no corra más riesgo y punto. Yo soy enemigo de que el Estado entre a la propiedad absolutamente. Bernardo, para que se entienda, esto no dice nada que ver con los bancos, con el Fogape, con los préstamos. No, no, yo creo que yo extendería el Fogape a todo tipo de empresas. Garantía estatal para sin importar el tamaño. Y sin distinguir el tamaño. Y dejaría que el sector privado que tiene capital le preste con esa garantía parcial a las empresas grandes y a las medianas. Porque todo esto, mira, no existe este concepto de empresa mediana, empresa grande. No existe en la realidad. No es verdad eso. ¿Cómo no existe? Porque mira, la ley, por ejemplo, dice lo siguiente. Si una empresa vende 200 millones de pesos, su garantía es 70%. La garantía que le da al Estado a los préstamos nuevos. Pero si vende 201 millones de pesos mensuales, ya no es 70. Es 60. Y yo te pregunto, ¿tú crees que una empresa que vende 201 millones de pesos mensuales es distinta de una que vende 200? Claro, Ese límite es un límite inventado. Bernardo, pero tú cuando dices ampliarlo te refieres a empresas no bancarizadas que son las que están también sufriendo acá en este minuto porque no tienen acceso al Fogape. Las que no están bancarizadas. Por supuesto, yo creo que hay que ampliar en dos sentidos. Hay que ampliar a todo tipo de empresas indistintamente su venta el Fogape. Y por otra parte, hay que incorporar el uso del Fogape a los factoring, a las empresas financieras no bancarias porque esas tienden a atender a ese sector que tú muy bien dices Mirna que falta. Parte de ese sector también se atiende como persona y eso sí en la mayoría de los casos ahí sí que es cliente de los bancos. Pero en los casos que no lo son o que lo son a medias de los bancos que no son demasiado bien abastecidos por los bancos están los factoring. Entonces yo creo que faltó incorporar esas instituciones. Aunque las organizaciones en torno a las pymes dicen que los factoring es la crónica de una muerte anunciada para muchas de estas empresas. Bueno, mira, no hay duda que a uno no le gusta pagar intereses y que los intereses mientras más riesgosas las empresas son más altos y que las personas lo mismo y ojalá a uno le prestaran gratis. Pero mira, el crédito más caro que existe es el que no es el que no te dan. Bien, pues. Con consiguiente es verdad que los créditos pueden ser mucho más caros yo creo que hay que en un entorno normal hay una serie de medidas que yo propondría para generar más competencia para bajar las tasas de interés en Chile pero hoy día es preferible un crédito aunque sea caro para subsistir que es una empresa que muere ¿no es cierto? Ahora, yo creo que en el caso de la empresa grande yo soy enemigo total de que el Estado entre a la propiedad porque creo que eso genera todo tipo de problemas que el Estado va a empezar a privilegiar las empresas donde tiene acciones va a perjudicar a las empresas medianas de las empresas chicas que compiten con ellos es una cosa muy complicada y a mí me parece innecesaria. Bien, pues. Se nos voló el tiempo Bernardo Fonten muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Bueno, encantado. Adiós.